Sí, durísima, creo que emocionalmente muy dolido. Espero pasar la página rápido. Creo que vinimos a Lovaki a ganar y en esta época del año para los tenistas no está planeado jugar en Europa, bueno, para la mitad del circuito. Vinimos con toda la ilusión del primer día intentando adaptarnos lo mejor posible a las condiciones. Nada, es triste, dolido sobre todo por el marcador de hoy, pero así es el deporte, creo que hay que saber enfrentar estos momentos. Me quedan cinco o seis torneos este año todavía para terminar de buena forma y hoy esta semana va a ser difícil aceptarlo, lo que pasó y espero poder pasarlo rápido. Sí, también entró con la serie a su favor, tranquilo, no tenía mucho que perder por la diferencia de ranking y no sé, no había visto jugar a alguien así hace mucho tiempo, no me había tocado jugar con alguien con tanto tiro ganador y tan agresivo con su saque, mucho porcentaje de primer saque y nada.